Hola, ¿qué tal chavales? Bienvenidos a InfoES Hace de un par de días me dijo mi sobrina Oye, tío, quiero comprarme un teléfono Bueno, bonito y barato Bueno, bonito y barato, ¿cuánto te quieres gastar? Y dice, pues 100€, 100€ y poco Le dije, pues cómprate el Meizu M3 Que vale unos 112€ Y está bastante bien La verdad que la de los G Se está volviendo a unos niveles de que por poco precio Te puedes llevar un terminal bastante bueno y bastante Asequible Porque por unos 110€ que está este terminal Prácticamente tienes un terminal De gama media Bastante de premium Voy a contar un poquito las especificaciones, ya sabéis que si queréis ver mi opinión Siempre hay gente que dice, no, yo solo quiero ver tu opinión Personal sobre el teléfono Y eso un poquito aviante el vídeo porque al final Del vídeo suelo contar mi opinión sobre el teléfono Bueno, vamos con el diseño, el diseño la verdad es que es un Teléfono que se parece mucho a un iPhone A un teléfono iPhone Y también el tema trasero es como si fuera Estos iPhone que salieron que fueron el iPhone 5C Pero de 5 pulgadas Con el botón home en la parte de abajo Que es un botón que hace de home y mutilarea Y retroceso es un botón que es un único botón Y ya os contaré la funcionalidad que tiene Que la verdad es que al principio Cuesta un poquito meterle mano Porque a veces no sabes como funciona Pero ya cuando lo sabes funcionar O sea que sabes como funciona La verdad es que con un solo dedo Haces todo lo que harías con 3 botones Para traseras como tipo glossy Es tipo glossy de plásticos Chassis unibody O sea que no podremos extraer la batería Y tienes slot para tarjeta microSD Y también la tarjeta nanoSIM O dos tarjetas SIM Una SIM no no microSIM y otra nanoSIM Porque tiene dos e-mail O sea que podríamos tener dos líneas de teléfono En diseño lo que digo es bastante bonito Es un teléfono de 5,5 pulgadas Resolución HD que no necesita más La pantalla se ve espectacular, se ve bastante bien Con unos ángulos de fusión bastante buenos Para tener una resolución HD Y un brillo bastante aceptable En la calle yo veo perfectamente lo que es el brillo Y la pantalla, lo que digo 5 pulgadas de pantalla se ve bastante bien La cámara trasera con el flash LED La celigrafía que tiene Meizu Y la parte delantera El sol de proximidad La auricular, la cámara Y la parte de abajo del botón Os cuento un poquito como funciona el botón El botón es un botón de home Que si tú lo pulsas del todo Se va al home Es un botón de home normal Pero si tú solo lo tocas Solo tocarlo hace el retroceso Retroceso para atrás Y luego tú para ir a multitarea Que diréis, me falta un botón de multitarea En cualquier parte que tú hagas swipe para arriba Se pone en la multitarea O sea no tienes problema Si tú coges el teléfono ahora mismo Eso con es así Hace swipe Y se pone en la multitarea No tienes problema para poner en la multitarea Y la verdad es que funciona bastante bien Y es bastante bueno Quiero recargar sobre todo el procesador Que es un procesador de MediaTek Con 2Ghp de RAM Y la verdad es que Es bastante sano y bastante bien Los juegos Los juegos así normal, estándar Los juegos bastante bien Incluso juegos un poquito más potentes Los corre moderadamente bien La cámara Tiene este Voy a hablar de las dos cámaras La cámara trasera hace unas fotos bastante buenas Graba vídeo en Full HD Tanto la trasera como la delantera Pero la cámara delantera Tiene el modo este flash Que te hace que te ilumine la pantalla La verdad es que Al principio pensaba que era una tontería Pero sí que funciona Porque te hace un reflejo O sea, un estallito O sea, como si fuera un flash Y sin tener flash La verdad es que está bastante bien Lo de esto Conectividad Tenemos 4G Para la gente que me diga Ya, pero estos teléfonos de 100 euritos No vienen con 4G Si vienen con 4G Vienen con Wi-Fi Vienen con GPS Vienen con Bluetooth 4.0 creo Bueno, lo de esta Viendo las especificaciones O sea que Es bastante completo Lo que es la conectividad En el tema de fotografía Vamos a hacer una fotografía Bastante decentes Para la cámara que tiene Y el precio que tiene Una fotografía Que para salir de paso Te valen bastante bien Para hacer fotos Te valen bastante bien Al grabar un vídeo bastante bien Eso sí Si te pones en poca luminosidad Pues ya puedes Que tengas un poquito de grano Y un poquito de ruido En la fotografía Pero en cualquier Más o menos En cualquier cosa que tú hagas Cualquier foto Cualquier diversidad que hagas Vas a tener una Una fotografía Bastante resultona O sea Va a ser bastante buena Para el precio que tiene Lo digo Es un precio bastante bueno Os dejo aquí un link En la descripción Para que podáis hacer la compra Una compra segura En la tienda de Gearbase Que es quien nos ha dado Este teléfono Para hacer la review Y ahora sí Vamos con mi opinión personal Sobre ese terminal Bueno os cuento un poquito De mi opinión personal Tienes 100 euros 110, 115 Te quieres comprar un teléfono Resultón Que sea de un tamaño asequible 5 pulgadas Que te vayan bien Los botones a la mano Que tenga una cámara resultona Que tenga un procesador Que va bastante bien 2 GB de RAM Una pantalla Una pantalla que se ve bastante bien Un sistema operativo Que ha actualizado ahora Está en 5.1 Pero acaba actualizada A 6.0 Que tiene la capa Flame Que es una capa Que está bastante bien Muy resultona Que es como Muy parecidas a otras capas Que no dañan el teléfono Que diga Joder Es que ya Fue un Android Pulse Mal Luego tiene otros temas Que puedes ir cambiando En diferentes temas Como teléfono Por ejemplo Nova Launcher Tema iPhone Tema iOS Puede cambiar diferentes temas Y está bastante bien O sea que Es un teléfono que por 110, 115 euros Es un teléfono que es digno de comprar La cámara está bastante bien Luego el diseño Este diseño que es Tipo glossy Que parece que es muy O sea muy manejable a la mano Que tú lo coges a la mano Y tiene un buen tacto Los botones no tienen ninguna Ninguna cosa que digas Me baila un poquito Por 110 euros Es un teléfono que Yo me lo compraría Sin 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 resistar tanto Un par de puntos Que no me gusta Lo del NFC No lo voy a decir Porque a ver NFC no es una cosa Que digas Que va a asesorar todos los días O sea que Que un teléfono de 100 y pico de euros No tenga NFC Me importa tres pepinos Pero dos cositas Que sí que me gustaría Que tuvieran Por ejemplo Un sensor de cuello de actilares No tiene sensor de cuello de actilares Por 100 y pico de euros Por 110 euros Tampoco se los que se los vaya a reclamar Así así Un sensor Pero si lo tuviera Sería un plus Es una cosa que me gustaría Que tuviera Un sensor de cuello de actilares Y también que viniera Con los cascos dentro También sería un plus No viene con los cascos dentro Porque lo que viene es El conector Y la carga O sea El enchufe y la carga Y la herramienta Para sacar la tarjeta Pero bueno Por 110 euros Que más queremos Si tienes 110 euros Más o menos así Y te quieres comprar Un teléfono Flame Que es una cava Que va perfecta Un teléfono Que vas con un solo botón Que la verdad es que Es más rápido Que los tres botones Porque no tienes que mover el dedo Tú ya sabes Tú automáticamente sabes que Le vas a dar un toque Y se va a ir para atrás Le vas a dejar pulsado Y se va a ir a home Y vas a dar un swipe Para arriba Y se va a poner multitarea La verdad es que En gestos Es muchísimo más rápido Luego de los temas Cambiar de tema De no tener que estar Ahora me bajo un launch No, no Te cambias el tema Y a correr Un tema nuevo O sea que por 110 euros La crees que es un acierto Totalmente Comprar este teléfono Os dejo como siempre Un link en la descripción De la página de GearBest Que es la que nos ha cedido Este teléfono Para que compréis este teléfono En una página segura Y ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Denle un me gusta Si os ha gustado el vídeo Y como siempre digo Sigamos en Facebook Sigamos en Twitter Hasta luego